Lina Marcela Ballestas es una joven barranqueña de 17 años que representará a la ciudad en el concurso Mis Talento Juvenil en la ciudad de Cartagena, en la categoría Juvenil, el próximo 19 de junio. Allí se realizarán diversas actividades artísticas y culturales con las candidatas de diferentes lugares de Colombia. El reinado en el que voy a participar se llama Mis Talento Juvenil 2019, en él se estará realizando diferentes tipos de pruebas de talento y eso hace como para demostrar que nosotros los jóvenes tenemos mucho talento y sobre todo nosotros acá los de Barranca Bermeja y eso es lo que yo voy a resaltar allá, de que nosotras las jóvenes de Barranca y también los jóvenes tenemos mucho talento y lo voy a demostrar. Yo estuve en la academia hace cuatro meses de Fashion People y ahí nos han estado preparando muy bien para todos estos temas y pues ahí más que todo salió como la motivación y obviamente el talento que cada una de nosotras tenemos, entonces de ahí pues fue que salió esta gran oportunidad de poder ir a representar a nuestro bello municipio que es Barranca Bermeja. Windy Mariana Cárdenas y Estefany Yulia Ferreira nacieron en Barranca Bermeja y representarán a la ciudad en el reinado Mistín Colombia Internacional 2019, en la ciudad de Cartagena. Estas dos jóvenes viajarán el próximo 27 y 30 de junio. El reinado se llama Mistín Internacional Colombia, la participación allá que tengo es como señorita Barranca Bermeja, ahorita los trajes que tenemos es el traje típico, el certamen ya para lo de la coronación y pues estamos en esos momentos buscando ya para lo de los hoteles, los trajes de baño más que todo, porque es como lo más importante. Necesitamos patrocinadores, pues ahorita tenemos el apoyo de la academia, pero siempre es bueno necesitar un patrocinador para esto porque siempre se gasta mucho dinero. Las tres candidatas que representarán al puerto petrolero piden el apoyo de empresarios y comunidad en general que patrocinen algunos enseres como zapatos y vestidos que necesitan para participar.